Bueno pues jóvenes, hoy vamos a continuar con más música Hoy en donde ya se encuentra el pleno casaco, que esto que el otro, que es la banda enamorada Vámonos a bailar algo de la música movida para la banda que sigue disfrutando de la buena música por conducto de sonido Super Colombia Colombia Vámonos a bailar el centro Chayos se dice Dice para Para el peino y todas las familias mayas Vámonos a bailar el centro Chayos se dice San José del Rigor Irresisible Saludos chévere Para ese Buda, ese Gaby Para el bonito, para el sangre Hoy y siempre con el emigrante latino Ritmo Chiquilla linda, linda y hermosa ¿Cómo dice? Linda, coqueta Vámonos para el Vidal Chiquilla linda Ya nos acompaña Mosa Chiquilla linda Ese pinche tema estaba esperando ayer Y ni siquiera se lo echaron Pero hoy se los toca el Colombia ¿Cómo dice? Dice porque las envidias siempre nos seguirán Porque para sonido Fanei Siempre vamos a apoyar Y sus críticas Nunca nos van a importar Porque somos sonideros Siempre vamos a ser Y siempre los marifados Le duela que le duela Gracias a la Virgencita Guadalpana Siempre vamos a triunfar De la gran familia Pequeños Inalcanzables escaseros siete Siempre con sonido Fanei Agüevo y más Agüevo Para el famosísimo metal Y su gran amor Adelina Ven Sí Vámonos y dice Oye chiquita bonitense Con quesita me gusta, me gusta ¿Cómo dice? Como de un historial levo La bailo contigo de todo mi olvido Y nada me asusta A manos para todos los Del barrio de este cabrón Hostigoso Dice Agüevo y más Agüevo Ahí está para Ese cadáver Agüevo y más Agüevo Y nada me asusta Para Ese bambi Ahí está para Ese viejo primero Arriba al acranero Ahí está Y tropa Y su equipo ¡Pasada! El Bayern Colombia A Bosque Conquista Bosque Conquista Bosque Conquista Esa noche apoyando A Super Colombia Y todo su staff Esto vino la nena pa Y el barrio del centro Parece Gohan Nena pa Para el Julio Nena pa Parece Cholis Y siempre voy pa' allá A huevo Manota de centro ¿Cómo dice? El líder De San Antonio Pueblo Nuevo El líder De San Antonio Pueblo Nuevo Un saludo para El chiquillo Coel Cruz Y toda la gracia crucese Vamos a velar Sale La ciudad del Kelite A chinga ya ciudad Arre Ok Vamos a darle juguito Sobres Sandwich Órale Ya está Todos los chicos De la noche De Cerrillo Chico Préstame un peso No negro Como dice Amba los pares Pelostibios No te hagas el sordo Chonfas El Pelostibios Estoy viendo esos juegos Compa Vamos a bailar Puro pasito Duranguense Está en el duro Mi pantera musical Dice Estábamos En la esquina Fumando mota Vimos las luces De colores Los CHV Siempre serán los mejores Es de Queen En especial para El Arturito Todos los chicos CHV Como dice Ambas con la música Con el sello De la casa Porque ya vas A depar con lo mismo Colombia Una fantasía Enchegrienta Sonido Colombia El líder Vámonos para el sueño Y el dilema Hay diablan Como dice Destrucción Colombia Ya Bosque conquista Bosque conquista Ambas para el que mundo Dejido la virgen Hoy estamos trabajando Con todo un equipo Y yo con medio equipo Pinche dilemas Pallor Si señor Ambas para el cucu El cadáver Ritmo Porque ese tema Lo tuvo que tocar El Colombia Para que creciera Como dice Dice verde y blanco Y rojo Los colores de mi nación Niño sin amor Hombre de mi organización De parte del Juancho El Jugas El Calmito Para el Borrego Para el Chapa Ese Pony Y para mi tío Suave Suave El 10 Seguidores de Solidanda Diego Hoy y siempre con el Colombia Como dice Vámonos a bailar Para la bomba caliente Ritmo Ambas para mi compadre El Tardo Bailamos Bailamos Que bonita se ve la pizza Bailando La música Por el centro de la casa Porque ya vas a hacer pan Con lo mismo La música que nos hace diferentes Es sincero Y Zunguidunguidungu Eh Prestame tu sol No Toda la gente de Cerrillo Chico Hostigoso No No Todos los chicos de la noche Vámonos a bailar Esa noche Dice una tumba se derrumba Chicos de la noche Hasta la tumba Ese es Roddy A bailar el Zunguidunguid Muéveme tu Zunguidunguid Que rico tu Esa banda A bailar el Zunguidunguid A bailar el Zunguidunguid Muéveme tu Zunguidunguid Que rico tu Zunguidunguid A los Zunguidunguid Ese es Santor Guante su saludo Porque estamos grabando El volumen uno de la noche Y este es el Zunguidunguid Y para el famosísimo Edu Toda la banda Y mañana a la venta Con discos Clarice Y discos y publicidades Desmayas Aquí a un ladito eh No hay pierde Vámonos para Todos los niños de lo más bonita esta noche Vámonos para el famosísimo Santa Claus y el Cadáver Como dice A manos para el pinche Farruko Arroz A ver a que eres el humo wey Ves que ahorita no hay poco A bailar el Zunguidunguid Dice no queremos chicles Ni mucho menos dulces Soy de Super Colombia Como te luces Eso lo dice Eso lo dice de parte de Los niños sin amor Y tu compañero sonido Discomóvil Andaliego Hasta San Dieguito Centro Vámonos hasta allá Toda la familia Primero Colinas Loma Bonita Como dice Vámonos Bailando De parte del Cadáver Sí Ya se va Colombia Bueno pues señores